Esta semana en Fuzz News te contamos que el Samsung Galaxy S21 Fan Edition será lanzado en secreto También te contamos cuántos usuarios ganó Telegram tras la caída de WhatsApp También te contamos que el procesador Bionic A15 de Apple es mucho más poderoso de lo que ellos dijeron También te contaremos cómo se ve Android 12 en OnePlus y en Samsung Y también te contaremos sobre las nuevas tarjetas gráficas de Intel que serán lanzadas a finales del 2022 Todo esto y más hoy en Fuzz News Efectivamente, el Samsung Galaxy S21 Fan Edition será lanzado de manera discreta Así es, no habrá un lanzamiento oficial, no habrá un evento, no Aparentemente este dispositivo según la nueva información será lanzado en el mes de enero del año 2022 Lo que tampoco se especifica es que el Samsung Galaxy S22 estaba también planeado para lanzarse en enero del 2022 Toda esa gama de dispositivos Así que posiblemente pueda llegar a retrasarse o incluso este S21 Fan Edition pueda ser presentado Junto a estos dispositivos Ya veríamos al final qué es lo que sucede Pero son muy buenas noticias porque esto le da más tiempo a Samsung para poder tener el stock suficiente Para poder fabricar este magnífico teléfono Aunque sí, un poco tardío porque pues este teléfono va a ser lanzado junto con la nueva generación Junto con los nuevos procesadores Pero obviamente esto podría disminuir más el precio de este dispositivo Lo cual son muy pero muy buenas noticias Y bueno, en efecto, ¿Cuántos usuarios ganó Telegram tras 6 horas en las que estuvo inactivo WhatsApp? Bueno, recordemos que se cayó WhatsApp y luego tuvo un incremento masivo de usuarios Telegram Por ende es que también tuvo una pequeña caída pero se recuperó rápidamente ¿Cuántos usuarios ganó? Pues 70 millones de usuarios nuevos fueron los que tuvieron Telegram Y ahora sí podemos decir que yo creo que la mayoría de los usuarios ya tienen estas dos aplicaciones de mensajería instaladas Tanto Telegram como Signal Que son dos aplicaciones muy muy buenas y muy completas Para poder nosotros comunicarnos de manera alternativa a WhatsApp Y es que también surgieron muchas teorías conspiranoicas al respecto de lo que pasó con Facebook, WhatsApp e Instagram Muchas dicen que fue para esconder estos papeles que se han filtrado Donde muchísimos empresarios salieron manchados Muchas personas también dicen que sufrieron un hackeo masivo Vaya, hay mucha información Lo que oficialmente dijeron es que fue una limpieza de rutina y que falló, hubo un error Pero la verdad es que sí suena un poquito extraño Ya veremos al final qué es lo que sucede Si la verdad en algún momento sale a la luz Pero esto es lo que tenemos al respecto de esta información Y bueno, en efecto Aparentemente el chip A15 Bionic de Apple es más rápido de lo que ellos afirmaban Ellos solamente mencionaban que es un 50% más rápido que los procesadores de la competencia Pero una, en este caso una empresa totalmente externa que no tiene nada que ver con Apple Se dedicó a hacer en efecto pruebas independientes sobre el rendimiento, la eficiencia y los núcleos gráficos de este chip Y aparentemente según los resultados tienen un 62% de superioridad frente a la competencia No un 50% es un 12% más de lo que ellos mencionaron Supongo que es para dar un número cerrado O quien sabe cual fue el motivo Recordemos que también hay algunos chips que se ven beneficiados por, sí, la lotería del silicio Entonces esto puede implicar que quizás se experimentó con este chip privilegiado Y por ende se obtuvo mejor rendimiento que con los iPhones tradicionales Que fueron diferentes pruebas que seguramente hizo Apple Pero esto la verdad me parece muy bien Porque significa que Apple no infla sus cifras Los da lo correcto, lo que ellos han evaluado en sus diferentes pruebas Y esto me parece muy bien por parte de la compañía de Apple Sin duda alguna los iPhone 13 lo han hecho bastante bien Se han ganado bastantes premios en sus pantallas Y sí, si quieres comprar el iPhone 13 creo que no sería una mala opción de compra Y menos con este super procesador Y bueno en efecto ya tenemos información de Android 12 Con las capas de personalización respectivas tanto para OnePlus como para Samsung En el caso de OnePlus tenemos Oxígeno S12 Ya se abrió la beta oficial Y si tienes un OnePlus 9 o 9 Pro puedes acceder a ella de forma gratuita Ya tenemos también el diseño Aquí están viendo ustedes como es que se ve Y pues sí, todos los dispositivos desde el OnePlus Nord El Nord CE, el Nord 2 y desde el 7T en adelante Pues van a poder disfrutar de estas actualizaciones Lo cual es muy bueno, todos estos dispositivos van a actualizar Aunque según yo recuerdo le faltaba todavía una actualización al OnePlus 6T Parece ser que no les dieron todas las actualizaciones Así que hay que tomarlo en cuenta para la serie T de OnePlus Porque no están dando el soporte que debería ser Y bueno en efecto en el caso de Samsung Pues ya tenemos un video de como es que se ve Se ve bastante reactivo, me gusta bastante Y también con otra noticia aunada a esto Que en este caso Galaxy Note 8 ya deja de tener soporte oficial Lo cual si fue bastante tiempo Muy buen terminal móvil Si duda alguna creo que Samsung tiene una de las mejores políticas Tanto de actualizaciones como de seguridad Así que muy bien por Samsung Y ahora con One UI 4.0 con Android 12 Pues sí, hay que estar muy pero muy contentos Y bueno en efecto ya han salido imágenes Y sabemos cuando se van a lanzar las nuevas tarjetas gráficas de Intel La en este caso GPU Intel Arc Artemis Que es para computadoras de escritorio Esta va a ser lanzada a finales del año 2022 Si aún falta bastante, falta muchísimo Pero va a ser interesante porque es la competencia Ya tenemos aquí algunos renders, algunas imágenes Que son reales en efecto De cómo es que se ven esas tarjetas gráficas Obviamente el diseño oficial Nada que ver al menos en lo personal Con los diseños founders de NVIDIA La verdad es que estas se ven muy Pues no sé, un poquito viejas Un poquito... No a la tendencia actual que tenemos En cuanto a las tarjetas gráficas Pero pues es lo que nos está presentando Intel Y obviamente cada empresa, cada fabricante Ya sea Gigabyte, en este caso Zodac Evga y todas optarán por darle su propio diseño Entonces me parece muy interesante Está muy bien que ya tengamos un nuevo competidor En cuanto a tarjetas gráficas Y ya veremos qué tal le va a Intel Y bueno, esto fue todo por el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, activar las notificaciones Y nos vemos en el próximo video de Fast News Con más noticias que seguramente les serán de muchísima utilidad Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ch